Mientras iba caminando por la calle, me encontré con un huevito muy peculiar. Bueno, la mitad de uno. Este huevo pertenece a la especie Quiscalus mexicanos, es decir, al zanate mayor. Es de color verde menta y parece que Jackson Pollock le pasó encima, puesto que tiene manchas grises, negras y cafés, como si se las hubieran salpicado. El diámetro del huevo de zanate mayor que tenemos aquí es de 2 centímetros, por lo tanto su radio mide 1 centímetro. De alto esta mitad también mide unos 2 centímetros. Por lo tanto, lo que ahora vamos a hacer es sacar una mitad virtual y vamos a hacer un huevo virtual escala con la ayuda de nuestro editor de fotos y veremos cuánto medía este huevito. Aproximadamente, llevamos nuestra mitad de huevo de zanate al miro de la edición. Y de aquí, vamos a recortar la imagen de nuestro video de zanate para evitar, la sigo a tener un montaje de cómo se vende el huevo entero. Volvemos en su imagen para obtener la otra mitad. Atamos la traslucida. Tenemos que hacer que cuadren las orillas de cada mitad. En cada mirada, la zona de la edad se tardará de curar de 3 a 5 huevos. Y así es con ventaja perfectamente. Los huevos los tienen color de diamante pastel, y por ejemplo este que tenemos aquí, y lo aproxima la mitad de 3.2 centímetros de la. Aquí tenemos nuestra imagen. ¿Qué tal, no? Vamos a guardar porque después puedo volver a estar. Y bien, esto es todo por hoy. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, puedes suscribirte a mi canal de YouTube, también puedes seguirme en TikTok. Ahora ya estamos en Twitch, así que también estén pendientes allá. Y nada, recuerda siempre pasar algo antes de salir de tu casa. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!